El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa. El mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Los ciclos de Fibonacci, ¿cómo nos pueden ayudar para hacer trading? Es una herramienta súper útil, nosotros la usamos, ya no os habéis visto usarla. ¿Cómo hacerlo bien? Pues aquí tenemos esta guía, ¿vale? Esta guía para utilizar los ciclos, las líneas, retrocesos y demás. Son muchos indicadores, ¿vale? Para ayudar a toma de decisiones. Muchos de ellos son complejos y a menudo no pueden funcionar solos. Como así, si funcionan solos, incluso pueden crear ruido. Vale, muchos, pero Fibonacci es útil por sí solo y funciona mucho más a menudo de lo que he pensado. Los niveles de retroceso de Fibonacci, ¿cuáles son? Bueno, pues lo tenemos aquí. Son líneas planas que marcan posibles puntos de soporte y resistencia donde los puestos pueden revertirse, detenerse y cambiar de tendencia. Esto es importante. La clave para utilizarlo con éxito es utilizarlo en un mercado de tendencia, ya sea alcista o bajista, ¿vale? Una posición larga en un nivel de soporte durante una tendencia alcista, una posición corta en un nivel de resistencia durante una tendencia bajista. Vale, aquí tenemos las líneas, fijaos. Este es el Fibonacci y estos son los retrocesos. Perfecto. Bueno, ¿por qué usar? Pues es una buena pregunta. Se usan porque funcionan, ¿vale? Por aquí, ¿qué nos dice la fuerza? Hay dos razones para usar los retrocesos de Fibonacci. La primera, la fuerza de un movimiento en el mercado y la segunda, soportes y resistencias de alta probabilidad. Esto es la fortaleza. Podemos determinar la fortaleza del movimiento. Perfecto. Si retrocede 0.236 o el 0.382 es un movimiento muy fuerte. Si retrocede el 0.5 o el 0.618 es un movimiento normal, ¿vale? Y si retrocede más, el 0.786 es un movimiento débil. Pues eso está claro. Alta probabilidad de soporte y resistencia. Dice tendencia fuerte, el 0.236 o el 0.382, que es hold de ar. Tendencia más débil, 0.618 o el 0.786, hold de ar. Cuando un nivel de Fibonacci se alinea con sus niveles de soporte y resistencia, es el mayor cambio para mantener. ¿Vale? Puede haber unos niveles claros. Aquí nos lo pone. Perfecto. ¿Cómo usarlo? Lo usamos nosotros bastante. Pues aquí te vas. Suele estar en el lado izquierdo del TradingView. ¿Vale? Y aquí lo ponemos. Se arrastra desde el punto de inicio de la resistencia al punto de fin. O sea, desde el punto de inicio del movimiento al punto de fin del movimiento. ¿Vale? Del punto de inicio al punto de fin. Y nos da los niveles de... O aquí, del punto de inicio al punto de fin. ¿Vale? Inicio, fin, los niveles de retroceso. Inicio, fin, los niveles de retroceso. Totalmente perfecto. ¿Cómo? Ahora parte práctica. Cubriré tres situaciones principales en las que emplear los niveles de Fibonacci nos ayudan a identificar los puntos de entrada óptimo. Es un punto de entrada óptimo. Nosotros lo usamos mucho. Tendencias alcistas, tendencias bajistas y el gol del pocket que no sé qué es. Retrocesos en tendencias alcistas. Tendencia alcista, los niveles de Fibonacci se colocan desde el mínimo al máximo, totalmente. Aquí nos da 382. Si el precio rebota en el 382, es tendencia alcista. Si supera este nivel, es probable que sea bolsa de oro, que no sé lo que es. Entonces, si va hasta el 0.786, se convierte en una última línea de soporte. Retrocesos en tendencia bajista. ¿Vale? Y si retrocede también... Para ver el largo, tiene que superar este 236, tiene que superar el 5, el 0.5. Vamos, fijaos, que se pone del máximo al 1000. El golden pocket es un retroceso entre el 0.682 y el 0.660. Ah, bueno. Puede ser esto. Sí, que retrocede un poco más, pero tampoco demasiado. O sea, que dejamos un poquito de margen entre el 0.618 y el 0.66. ¿Y qué es el nivel mágico del 1.618? Que es 1, o sea, es la máxima subida que he esperado después de superar la resistencia. Son los nuevos niveles, ¿vale? Cuando estás, si has llegado aquí al 10, pues el nivel siguiente máximo sería el 16.18. Se puede usar para encontrar nuevos máximos o establecer niveles de ganancias para una ruptura de RAL. ¿Vale? Entonces, esto es el este. Tengo este nivel, corrijo, pum, y este me llega el 1.618. Pues sí, efectivamente. ¿Vale? ¿Y qué nos dice? Que no son ninguna panacea. Son herramientas auxiliares para encontrar mejor entrada. Nosotros creemos, también estamos de acuerdo, los niveles 0.382, 0.5, 0.618 y 0.382, el 0.782. Incluso el 0.66 lo vamos a mirar a partir de ahora, porque nos parece bastante interesante. Veamos, la narrativa Fibonacci nos da bastante, bastante soporte. Fijaos ahora cómo. Fijaos cómo el 0.618 ha servido prácticamente, incluso la extensión al 0.66, de zona de soporte para el rebote en gráfico SEMAN. ¿Vale? Lo vemos bastante, bastante bien. Esto es E3. Así que los niveles de Fibonacci, pues nos pueden dar pastuki, pero esto es para mí lo más interesante. Y aquí, entre el 0.618 y el 0.66, un sitio muy chulo para reversiones. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal. Hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además, tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por días, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal, tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Gracias. Gracias. Gracias.